Vidal, primera vez en la fiesta nacional del Potrillo, ¿y cómo te recibió el público? Hola, buenas noches. Sí, recién bajamos del escenario, la verdad que contentísimos, muy contentos nosotros con la gente. Nada, una expectativa muy linda, superamos la expectativa que nosotros teníamos, así que re bien, re bien, la verdad que nos vamos felices a casa. Una energía increíble en el escenario, y bueno, en todos lados, ¿es así o no? La mayoría de veces sí, pero siempre nosotros subimos con toda la mejor, después el público lo recibe como quiere, y bueno, hoy Coronel Vidal demostró que está de fiesta, que tiene ganas de bailar, de divertirse. ¿Y qué sentís cuando la gente responde así de esta manera? Correa las canciones, se queda hasta lo último, baila, te pide una más, conoce ya más o menos el repertorio, por dónde va, ¿qué se siente? Tras linda, la verdad que más que, es como un agradecimiento que vos tenés hacia ellos, porque subir arriba del escenario y saber que la gente te está esperando, y que tiene ganas de cantar tus canciones, que tiene ganas de divertirse, de bailar, de compartir con vos, más allá que un escenario nos separe, estamos en la misma sintonía y es una sensación inexplicable. ¿Qué se viene para este año para celebrar y los Pampa? Muchísima música, estamos en proyecto de un nuevo álbum, así que muy, muy contentos, y bueno, con todas las expectativas de que terminemos ya de grabarlo para poder largar. ¿Alguna colaboración? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir con quién no? No, si no, te estoy spoileando. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, que no sea la última vez. No, ojalá que no, pero bueno, eso lo decide el público. Muchas gracias y bueno, gracias a toda la gente que se presentó esta noche aquí en Coronel Vidal. No, 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 no.